A pesar de que en un Consejo de Seguridad en Buga, hace varias semanas donde se informó la inversión de 4.000 millones en San Pedro para la dotación de vehículos y el trabajo en conjunto con el Ejército, se adelantó una nueva reunión entre el gobierno departamental y las autoridades después del triple homicidio este lunes de los familiares del exalcalde de esta localidad, James Guarín Vásquez, donde se le va a pedir a las autoridades no solamente que tengan los dispositivos especiales de investigación tanto de la Fiscalía como de la Policía, el Gable y la Fijín, sino que necesitamos resultados para poder dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho. Aunque actualmente se llevan a cabo las actividades de los corredores seguros para contrarrestar los delitos en varias zonas del Valle del Cauca, este no ha sido muy productivo en la zona rural de San Pedro. Por otra parte, el gobierno departamental ofreció 20 millones de recompensa a quien dé información que permita capturar a los delincuentes de este hecho de sangre.